Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Nya, 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 nya Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Gente bonita de YouTube Sean todos bienvenidos a un video más aquí en Adobe No, mentiras Obviamente no, chicos, estamos en Blue Heaven Y pues nada, chicos, el día de hoy les traigo un videazo Bien, pues el día de hoy les traigo un video bien perrón, chicos En el cual les enseñaré cómo tener Game Pass Premium en Blue Heaven La verdad es que es un Game Pass que te va a servir bastante Desbloquear muchas características Ya ustedes ya deben de conocer este juego Y si no lo conocen, pues este juego es de roleplay, chicos Un juego bastante entretenido, bien famoso O sea, tiene un montón de gente activa O sea, ahorita que me metí, tenía 500.000 gente jugando O sea, 500.000 personas jugando este juego O sea, tiene más que Adobe ahorita mismo Ya saben que ha rompido récord este juego La otra vez tuvo 700.000 personas jugando Y pues es un juego bien potente Que se ha hecho bien famoso Y todo el mundo anda jugando Y la verdad es que Pues muchos suscriptores me han dicho Android, trae cómo conseguir el Game Pass Premium En Blue Heaven Y pues aquí se los traigo, chicos Que yo sé que les va a gustar bastante este video Ya saben, chicos Si son nuevos en este canal Y les gusta Blue Heaven Deja tu like si quieres que Blue Heaven Nunca lo borre Roblox Imagínense que Roblox borre Blue Heaven Esperemos que nunca lo borre Deja tu like si no quieres que Si quieres que nunca borre Blue Heaven Roblox Y suscríbete al canal Porque vamos a estar trayendo Blue Heaven Machín O sea, voy a estar trayendo trucos de Blue Heaven Tutoriales de Blue Heaven Videos graciosos de Blue Heaven Entre muchas otras cosas más Para que ustedes puedan tener todo en Blue Heaven Y puedan también divertirse mucho en Blue Heaven Así que la verdad les voy a traer cosas secretas Trucos de todo Así que pues suscríbanse Suscríbanse, vamos Suscríbanse Y deja tu like si te gusta Blue Heaven Así que deja tu like Vamos, vamos, vamos Si no dejas tu like Y te gusta Blue Heaven O sea, no dejas tu like Ignoras eso Nunca vas a poder entrar ya a Blue Heaven Va a estar baneado para siempre Y bueno chicos Comenzamos con el tutorial De cómo tener este Game Pass Que la verdad está súper épico Pues chicos Este Game Pass La verdad es que Te va a dar un montón de opciones Para los que no sepan De qué se trata Blue Heaven Es un servidor roleplay En donde tú puedes hacer de todo Y pues pueden ver aquí Que puedes sacar de todo Todo es gratis Todo es gratis Y puedes usar lo que tú quieras La verdad es que está bien chido eso Y si ustedes se meten Pues van a ver de que O sea, no hay ninguna Una moneda No hay nada Lo que hay Pues lo puedes agarrar Pero hay cositas chicos Que te sirve el Game Pass Un Game Pass chicos Por ejemplo El que el día de hoy les traigo Cómo obtenerlo Es el Game Pass Premium El cual te da acceso A casas de Star House Casas de estrella Te da acceso A vehículos de la estrella Te da acceso A un helicóptero Al helicóptero Que está aquí arriba Te da acceso A la House Pool La casa con alberca Te da acceso A vehículos Fuego de vehículos Smoke Llantas de las ruedas Además te da Un color en el chat Y aparte te da Para que tú puedas Modificar el carro Colores Y Más velocidad En los carros Ya saben que todo esto Es solamente un Game Pass Este es el Game Pass Más completo Que el día de hoy Van a poder obtener Que les voy a enseñar Cómo obtenerlo Completamente gratis Y También Pues hay otros Game Pass Por ejemplo Este para quemar las casas Este para Darle Más vehículos Este para los caballos Este para Las caras Este para el Penthouse Para tener penthouse Este para Más vehículos Para modificar los vehículos Y este para Más velocidad O sea Desbloquear toda la velocidad Y pues La verdad es que está muy épico Pueden ver chicos De que el día de hoy Pues yo les voy a enseñar Cómo obtenerlo Yo ya lo tengo Pueden ver de que Si yo le doy aquí Pueden ver de que Yo ya tengo este objeto Ya tengo el Game Pass Este Y pues puedo acceder A todo lo que yo quiero O sea Todo lo que te da este Game Pass Ya lo tengo O sea Si yo saco un carro aquí Ya lo tengo Incluso ya Como pueden ver Puedo sacar carros Que valen aquí O sea Pues para obtener este Game Pass Solamente chicos Primeramente les quiero recomendar Chicos Un artículo Que les voy a estar dejando Bueno chicos Para obtener este Game Pass En la descripción Les voy a estar dejando Un link de cómo Obtengan el Game Pass Va a decir Obten Game Pass Blue Haven Aquí Se los va a estar dejando Dejando en la descripción Y en los comentarios Ahí le dan click Y los va a estar Mandando directamente Va a estar mandando directamente A este artículo Aquí en Gaming Tech En donde pueden conseguir Todos los Game Pass Para Blue Haven Pueden ver de que Están todos disponibles Y en este artículo Te enseña La manera oficial Esto te lo permite Roblox De cómo obtener los Game Pass Yo así obtuve este Que es para traerles este video Y pues ahí se los voy a estar dejando En la descripción Para que vayan y lo lean Obviamente Como les digo No se los voy a spoilear La verdad Solamente se los recomiendo Y lo van a tener Allá abajito Y también chicos En este video Les voy a hacer un regalo A todos los que estén viendo el video Porque son mis suscriptores Y me apoyan mucho Si ustedes dejan su like O sea Todos ahorita mismo Los que estén viendo este video Que dejen su like Se suscriban O sea Todos Le cliquen ahí En el botón de suscribirse Mira anda Un policía Mini Un mini policía Está más grande la pistola que él Pero bueno Todos los que dejen su like En este video Y se suscriban chicos O sea Se tienen que suscribir Y se vayan a los comentarios Del video obviamente Y comenten Hashtag Game Pass El espacio Y pongan el Game Pass Que quieren Por ejemplo Si quieren el Game Pass Premium Pues ponen Hashtag Game Pass Premium O Hashtag Game Pass Game Pass Caballos O sea Si quieres el Game Pass De los caballos Recordemos de que hay un montón De Game Pass disponibles Y pues por ejemplo Aquí podemos ver la cantidad De Robux Que cuestan cada uno Por ejemplo El Game Pass Premium Que es el que ya tengo Que pueden ver Cuesta 275 Robux Y hay otros que cuestan El de velocidad 175 O sea Ustedes pongan cual quieren Si ustedes quieren Por ejemplo El de las caras Pues ponen caras Y ahí me hacen saber O sea Si quieren el de la música Pues ahí me dicen Y yo simplemente Me dure los comentarios chicos Y por ejemplo Si ustedes me ponen ahí El Game Pass Por ejemplo Yo voy a estar copiando El nombre de ustedes Y me voy a ir Y pues de ahí Me voy a mi grupo Chicos Ya saben Yo tengo un grupo Con más de un millón De miembros Únanse chicos Tiene un montón de miembros Y tiene una tienda Donde obtiene bastantes Robux Y pues ya saben Que yo tengo 44 mil Robux Los cuales también Se los voy a meter a mi grupo Vamos a empezar Con 50 Game Pass O sea Voy a regalar 50 Game Pass Del que ustedes elijan Y después Si yo veo que hay muchos likes O sea Si yo veo que Dejan O sea Si todos los que están viendo Este video Dejan su like Y superamos mi expectativa Y yo miro que están apoyando muchísimo Y todo La gente vaya a participar en esta dinámica Pero si participan muchos Mientras más participen Voy a aumentar Por ejemplo De 50 a 100 De 100 a 150 No sé Así que Participen todos chicos Participen Yo la verdad Lo que quiero es que participen Y pues Yo simplemente me voy a ir a mi grupo Ya saben Ustedes comentan Ahorita incluso chicos Ya mandé el primer Game Pass Pueden ver O sea Ya me han mandado mi primer Game Pass Miren Aquí mandé 275 Para comprar El pase este de Premium Se lo mandé a Natalie Que fue la que La primera La que me dio la idea Y pues De ahí Todos los que estén participando Los que quieran Game Pass Ya saben que también doy de 100 O sea Doy de todo Así que Yo simplemente por ejemplo Si usted dice No aquí quiero Game Pass Premium Pues vale 275 Robux Pues yo pongo aquí su nombre Y pues así Por ejemplo En este caso es mi cuenta Pero pues O sea Será su cuenta Tienen que estar en mi grupo También importante chicos Y pues ahí les voy a estar mandando Obviamente Yo tengo 1000 1000 Y Feria Robux Pero pues tengo 44 mil acá Y igual yo puedo comprar más Así que No se preocupen por eso Ya saben Todos que estén participando En el video Dejen su like Suscríbanse Y recuerden también El link del tutorial Que yo les recomiendo Para obtener Es un tutorial educativo Que te va a funcionar Bastante Y pues para los que lo quieran leer Y que vayan y comenten también Vamos a estar regalando Game Passes Ya saben que Gaming Tech Es patrocinador del canal Y los que vayan Y participen por allá También vamos a regalar Unos Game Passes A los que vayan a la página Que ya saben El link lo van a tener En la descripción Y comenten ahí hasta abajo Les da la opción de comentar Comentan Y pues también van a estar Ganando Game Pass por allá Así que bueno chicos Espero verlos todos participando Ya saben Aquí en Blue Haven Te la puedes pasar bien chido Hay un montón de cosas que hacer Y pues ya La imaginación Es tu límite O sea Puede hacer de todo Así que bueno chicos Espero que les haya gustado mucho Voy a estar regalando Bastantes Game Passes Y miro que están apoyando mucho el canal Como les digo Voy a estar subiendo Blue Haven Suscríbanse todos Pues ya saben Voy a estar trayendo videos bien chidos Y pues voy a seguir regalando Game Passes Así que pues Si no se quieren perder Todos los Game Passes Que voy a estar regalando También suscríbanse Así que Pero bueno chicos Yo me despido Los quiero mucho Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!